Aquí en el Congreso Nacional, en esta ocasión vamos a conversar con el senador por el Partido Liberal Reformista, Amable Aristi. Buen día, senador, ¿cómo se siente? Buenos días, hola, buenos días. Hoy la pregunta obligada, senador, ¿qué espera usted del discurso de Danilo Medina? ¿Temas que deba tratar, digo, apartando los temas tradicionales que tratan los mandatarios siempre en sus rendiciones de cuenta? Que por mandato constitucional tiene que rendir la memoria correspondiente, como tú señalas, del 2017. Obviamente los mandatarios acostumbren a crear nuevas expectativas al país, y por lo menos yo entiendo que el señor presidente de la República debe referirse a temas que preocupan a la ciudadanía, en este caso, por ejemplo, el tema migratorio es algo que nos está afectando, que nos preocupa. El tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, el tema del problema de la explotación de las minas, se referirá a otro tema importante de la explotación de las minas, de San Juan de la Maguana. Hay otro tema que el pueblo dominicano pide a gritos que el presidente trate en su rendición de cuentas hoy, que es el tema de la corrupción. Sin embargo, una funcionaria dijo ayer que no es necesario que el presidente se refiera a corrupción, porque eso es simple percepción en el país. Yo desconozco esas informaciones de esa funcionaria, es un tema que le compete quien va a estar en los micrófonos del presidente de la República. Pero debe hablar de corrupción. Vamos a esperar a ver lo que diga el señor presidente de la República. ¿Y usted considera que debe hablar de corrupción? Yo soy muy respetuoso de la excepción de los que toman los mandatarios. En ese sentido le corresponde al presidente tomar las decisiones. Gracias, honorable. Que tenga buen día. Bien, estas han sido las palabras del senador Amable Aristi, quien coincide con otros senadores y diputados, funcionarios y otras personalidades, de que el presidente Danilo Medina debe referirse al tema de la inseguridad ciudadana, así como al tema migratorio. Nosotros seguiremos aquí y permaneceremos en contacto con ustedes y en cualquier momento volveremos a traer otra personalidad aquí para ver qué esperan del discurso del presidente Danilo Medina hoy, en cumplimiento con el artículo 114 de la Constitución Dominicana. Sigo con ustedes. Gracias, Rosalba. Bueno, el tema de la migración...